Hola a todos, bueno ya habéis visto que estoy limpiando las tubas por dentro hoy es turno de la Higgs Brunner, que ya tengo todas las bombas fuera, todos los cilindros y ahora va a ir a la bañera aquí está la Vianess en Fa, la 3100, ya lista para montar aquí veis, estas son las bombas de la Higgs Brunner y aquí sobre la mesa tengo toda la maquinaria desmontada y voy a enseñaros rápidamente como ha quedado un cilindro de la Higgs Brunner, perdón, de la Vianess limpio veis, no es una limpieza profesional pero está bastante bien es importante tenerlo todo bien organizadito para que no se nos pierda nada y aquí veis como están los cilindros de la Higgs Brunner bastante, bastante sucios, así que hoy toca limpiar veis ahí está toda la maquinaria, así que bueno, hoy día largo un saludo